Bueno, pues la gran donas homen en este viernes, y hablando de viernes, es viernes del doctor Héctor Aguilar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus. Querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues ya, Joaquín, ya de plano metíos en el Guadalupe Reyes. Entonces... ¿Ya? Sí, ya. Y a propósito de eso, no quiero ser sacrílico ni irrespetuoso, pero quiero recordar un momento realmente curioso, extraño, por momentos increíbles de la historia de México, que es el momento en que estuvo a punto de desaparecer el culto guadalupano. ¿Cuál fue? Fue el momento de la reforma. Cuando los liberales ganaron al imperio en el año 67, restablecieron la república, pues hubo una oleada de gran jacobinismo en su expresión más extrema y laicismo en su expresión más sencilla. Pero muy activa. Los liberales realmente tenían a la iglesia católica como un adversario histórico, y así la trataron. De manera que dejaron de ayudarla en todos los órdenes, entre ellos en el orden de facilitar o impulsar los cultos, pues de distintas vírgenes que había, una de las cuales la más visible ya para entonces era la de Guadalupe, pero también estaba la de Zapopan y otras. Bueno, el caso es que uno de los grandes patronos promotores del culto guadalupano había sido el obispo de Puebla, don Pelagio de la Bastida y Dávalos. Y este señor tuvo la muy mala idea de volverse también regente del imperio de Maximiliano. De manera que cuando perdió el imperio y Maximiliano fue fusilado, él salió huyendo con todos sus, con su sobrino y con muchas gentes que eran parte de sus colaboradores a Roma, y ahí se exilió en Roma los siguientes, pues, 15 años. Y el culto guadalupano fue perdiendo peso al punto de que en el año 78-69 el capellán de la capilla, de donde está ahora la villa, pero entonces era simplemente una ermita de la Virgen de Guadalupe, daba informaciones nada menos que de esto. Las limosnas que levantaban en el templo eran tan exiguas, eran tan escasas que, decía él, está a punto de fenecer el culto de la Virgen de Guadalupe. Siguió pasándola muy mal durante toda la época de la reforma, durante los gobiernos de Juárez y de Lerdo, y empezó realmente a recobrarse con la reconciliación con la iglesia que hizo Porfirio Díaz. Y vaya que se recordó, porque Porfirio Díaz, una de las cosas que vio con gran claridad es que la religión era necesaria para el gobierno que él quería. Y el culto popular a la Virgen de Guadalupe era algo que estaba latente, aunque no estimulado por los gobiernos liberales anteriores. Entonces lo que él hizo fue, pues, traer, abrirle de nuevo los espacios a la iglesia católica, buscar una conciliación con la iglesia, les dio facilidades para que abrieran seminarios, para que reestructuraran las diócesis, que estaban muy disminuidas en prácticamente todo el país, y se trajo entre esa reconciliación a, no a Pelagio de la Bastilla de Ábalos, pero sí a su sobrino, Monseñor Plancarte, que es el gran artífice de la... ¿Sí? Porque ellos... Sí, bueno... Sí, sí, adelante. Ese gran artífice... Este señor Plancarte y la Bastilla era... Ellos traían la escuela de Pío Nono, que había descubierto el enorme poder del culto mariano en la Europa de la post-revolución del 48 y del 70. Entonces, son las épocas, si te acuerdas de la aparición de la Virgen de Lourdes... Sí, hay una coincidencia en el tiempo. Entonces, ellos aprenden muy bien, y cuando Pío Nono sabe que hay esta Virgen extraordinaria mexicana, que es la Guadalupana, pues lo que pone es mucho el énfasis cuando la iglesia vuelve otra vez a tener oportunidades en México de volver a activar y ya restablecer este culto. Y entonces, tiene el culto guadalupano una oleada muy, muy, muy favorable al punto de que empieza a promover el propio Vaticano la idea no solo de restablecer el culto, sino de volverla la reina de México, de coronarla como reina de México. Y este es el proceso que sigue durante la época porfiriada hasta creo que el año de 1898 en que se hace la coronación de la Guadalupana como la reina, la patrona, la patrona de México. Y ahí, en más, prácticamente ya no vuelve a tener vicisitudes el culto guadalupano ni la Virgen Morena. De ahí, en más, sigue creciendo enormemente hasta, digamos, uno de los mayores momentos que tú recordarás, como yo recuerdo, de tu vida personal, que uno no tiende a ponerlo como parte de la historia de la consolidación del culto, pero lo fue, que es la venida de Juan Pablo. Sí, claro. De Juan Pablo II, que era Mariano hasta más no poder, y te acordarás también de la... En enero, 26 de enero del 79. Bueno, pues ese fue... 6 de enero del 79. Otro gran momento de la historia, del ascenso y del triunfo definitivo, hay que decirlo, de la Guadalupana como la patrona de México. Porque seguía teniendo la rivalidad de otros cultos marianos, como el de San Juan de los Lagos, o el de San Popa. Bueno, ya para este momento del siglo XX, la reina y señora de la fe mariana en México es la Virgen de Guadalupe. Que convirtió en emperatriz de América. Bueno, sí, la siguieron, digamos, llevando. Era un culto tan potente, estaba tan bien sembrado. Por cierto, no solo los católicos. Yo digo que los mexicanos, por el hecho de serlos, somos todos guadalupanos. Unos creyentes, otros no creyentes, otros laicos, otros fervorosos. Pero al final es parte muy profunda de nuestra sensibilidad, de las cosas que están en el imaginario mexicano. Siendo la historia, una historia de la construcción, de la creación de este culto, una de las grandes historias que pueden contarse en México. Oye, era tan importante, bueno, es tan importante, pero en aquella época, para que los trabajadores de la banca pudieran celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, los banqueros, crearon el Día del Trabajador Bancario, el 12 de diciembre. Y para poder cerrar los bancos. Para poder cerrar los bancos. Bueno, eso ya, eso ya, el triunfo más que absoluto del culto, ¿no? Sí, y por eso se sigue todavía diciendo que los bancos no abren el 12 de diciembre, con motivo, lo acaban de anunciar el miércoles, oficialmente, que el jueves no abrirían los bancos, con motivo del Día del Trabajador Bancario. Bueno, pues eso sigue. Y otra de las cosas... A ver, eso es... A ver, estás en tu celular, ¿verdad, Héctor? Sí. Sí, ya te entreadiviné. Pero a ver, sigue, por favor. Es que, una buena cantidad de los capellanes del culto, no estaban de acuerdo con que hubiera habido apariciones, y de hecho, estaban en contra. Creían en el culto por una razón mucho más profunda, entre religiosa y espiritual, que por el hecho de las apariciones. Y eso sucedió con el que era, el que era, el que era obispo de Tapaulipas, en la época que iban a coronar a la Virgen, y con el capellano que estuvo en la vera crisis del culto y después del auge. Porque ellos decían que no necesitaba a la Virgen eso, que el culto mariano no necesitaba las apariciones. Asunto polémico, si alguno, que si tú te acuerdas bien, y creo que te acuerdas muy bien, porque escribiste mucho de eso, se prolonga hasta el abad de Schoelenburg. Lo iba a decir en ese momento, el abad de la Basílica de Guadalupe, el abad. Así es, así es. Él tampoco creía en el tema de la aparición, no en el tema del culto mariano. Bueno, pues eso también es una tradición de esta historia increíble de la Virgen de México. Sí, yo recuerdo lo de la abad Schoelenburg, bueno, tuvo que dejar la abadía. O sea, el abad era el jefe de la Basílica de Guadalupe. Vamos, para, después ya se nombró rector y todo esto, pero vamos, pero, y fue, era el principal, el principal promotor, hasta que se publicó en aquella revista, ¿cómo se llamaba? una revista. ¿En Cristus? Cristus, no me acuerdo, no, no era Cristus, algo, o quizás. Sí, bueno, en fin, una declaración de él donde, pues, desconocía el milagro de las apariciones. Bueno, pues eso, como te repito, hubo varios, digamos, encargados, eclesiásticamente del culto, que en su gran conocimiento de toda la historia del culto guadalupano en México, tenían siempre esa reserva. Uno de ellos fue el que publicó la gran investigación histórica de Joaquín García y Cabalceta dedicada justamente al obispo de Puebla, Pelagio de la Bastida y Dávalos, diciéndole que no había ninguna evidencia histórica de que hubiese, si hubiesen dado esas apariciones, que no haya manera de rastear históricamente el hecho, pero que esto no debería de ser obstáculo para la, ni debería buscarse como exigencia para validar el culto, porque el culto tenía su propia lógica espiritual y su propia lógica popular en la historia de la espiritualidad mexicana, de la religiosidad mexicana, que además tiene, es una virgen, es una virgen también mestiza, es una virgen india, pero luego es una virgen que acaba volviéndose la virgen de todos los mexicanos. Sí, y existe la historia de que es una virgen mora, andaluza, extremeña. Desde luego que, esa morena se parece mucho a las víctimas moras y a una virgen mora que está, por cierto, en el santuario de Guadalupe en Extremadura, pero eso, eso tampoco tiene que ver de fondo con el gran misterio de la, del crecimiento de ese culto en el imaginario religioso mexicano. Yo, dos cosas, cuando vino Hillary Clinton, a México la llevaron a la villa y le enseñaron a la virgen de Guadalupe y dice, ¿y qué pintor la hizo? No, se le dio un calambre, ¿sí? Y otro, otro algo que recuerdo también que, pues, fue un objeto de escándalo en 1996 durante la beatificación de Juan Diego, que vino a beatificar Juan Pablo II, a cuya canonización se opuso Schulembur diciendo, pues, que era la, era el reconocimiento de un culto a Juan Diego y ahí está abandonada la basílica de San Diego, lo que era el cine. ¿Por la salida de Pachuca? No, no es el Linda Vista, no. ¿Era por Pauquique? No, 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 aquí, que yo recuerdo que, ¿cuál es? ¿Cuál es? No recuerdo eso. En aquel viaje, el cuarto, el cuarto del papa, sí, en enero del 1999, pasó, se detuvo un momento, le dio una bendición y ahí se siguió, eran las ruinas de un cine, y ahí siguen ruinas, el santuario de Juan Diego. Cada pedazo de esta historia es un pedazo fantástico. En fin, querido Héctor, pues, gracias, ya nos veremos en enero, yo te deseo lo mejor, como siempre, un año lleno de salud, y ya con la salud uno se encarga de los demás, ¿no? Que descanses tanto como has trabajado, creo que no le vas a fallar. No te voy a fallar. Te abrazo con cariño y dale un beso a Ángeles, por favor. Un abrazo. Chao, que adiós, chao. Te estés muy bien, el doctor Héctor Aguilar Camín, voy a unos anuncios.